ha fallecido Joey Jordison, ex batería de Slipknot que también tocó en otros grupos como Marderdolls, Cardemartyr o Vimic y es que tenía sólo 46 años y Joey no dejo de ser una inspiración sobre todo en los inicios junto a gente como la Sulric cuando conoces Metallica o Mike Pornoy por ejemplo donde los baterías que serán o no serán los mejores pero al menos dejan huella, ha marcado mucho ya no sólo por su faceta como batería sino también como compositor con Slipknot que en los mejores años de Slipknot fueron con él la percusión cuando se marchó de Slipknot se rumoreaba que podría ser por temas quizá de drogas o así o de excesos pero el problema es que Joey tenía problemas de salud que le hicieron perder capacidad de movimiento de las piernas y que en el futuro los ha ido acusando. Se desconocen los motivos por los cuales ha fallecido al menos de momento no se ha publicado nada. Obviamente cada vez que muere un músico es una noticia trágica pero cuando quien fallece es un artista del calado como el que puede tener Joey Jordison en el mundo del metal más extremo pues se nota más. Joey Jordison a nivel baterístico en el metal es que probablemente en cuanto a su influencia en la gente es un top 3. Stan Lars, Lars Ulrich que por toda la carrera que tiene ha sido lo influyente que ha sido y es que el segundo que se me viene a la cabeza más allá de Mike Porno que ha estado en todos los estilos es Joey Jordison. En aquel famoso download en Donington en 2004 cuando Lars Ulrich no pudo tocar porque estaba hospitalizado tocaron entre varios baterías distintos temas pero fue Joey Jordison quien tocó el grueso de setlist. Un vídeo que se hizo muy popular es el de Joey Jordison desde detrás de la batería tocando Creeping Death. Este vídeo es que es muy mítico. Yo me aprendí eso con la manera de tocar Creeping Death con este. El art siempre pisa a los charles y él simplemente le daba uno. Osea, le da una contundencia también. Todo charles abierto espectacular. Y los redobles que también los hizo super aparecidos pero metiéndole su rollo rápido. Aquí metiéndole bombons que no los llevan de verdad. En la original. Mira, mira, mira los bombos. Ese, ese, ese redoble es muy Joey. Mira, 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 mira los bombos ahora. Esto es que con Lars mola la canción pero el punto al que le llevo Joey para mí... Mira, mira ahí tocando con una mano porque estás aguantando lo que sea. Espectacular. Metiendo ahí el flam de bombos, cada dos por tres. Mira, otra vez va a volver a meter bombos. Lo saco ahora. Por un rato, ¿sabes qué? Solo mirar los bombos ya merece la pena en cómo lo metes. Mira, 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 tocando con una mano. Estoy preocupado. No se ve ahora pero el redoble que está haciendo ahora es... El tira psico suyo es muy rápido por todas partes. Y a esta parte también. La contundencia que le mete. Para no hacer todo el... Para no hacer todo el... Para no hacer todo el movimiento de timbales que hace Lars. Pero solo con darle así. Aunque luego a mí además. Aquí él juega mucho con los bombos. Lars lo hace todo sobre todo de timbales. Y él lo hace muy básico en los bombos... Perdón, en los timbales. Pero le mete bastante redoble de bombos. Claro, y ya no solo eso. Imagínate estar con Metallica que es la banda directo. Más tocha del mundo. Tocando de cabeza de cartel para toda esa gente. Obviamente ha estado con Slipknot. Pero no deja de ser Metallica, ¿sí? Es un apreción, ¿sabes? Y no se arruga ni nada. Y sin ensayar. Claro, esto no es ensayo. Esto es llegar y en plan. Oye, me la sé. Y toco. O sea, es impresionante. Es que además se saben muy bien los patrones y la dinámica de la canción. Es el redoble de caja que... Es que es él. Es puro él tocando Metallica. Es que sé que esos redobles tan rápidos es lo que hace también. Y los mete... Y quedan bien en Clipping Dead en este caso. Lo hace perfecto la leyendo el plato o todo cuando tiene que meterlo. Esta parte en la que Lars juega mucho con temas redobles también la hace él. Está esto. Es muy listo y se... Se nota que... Se nota que... La Arliss le tenías que buscar por aquí en la época al menos. Porque se sabe cómo es la canción en directo. Otra vez igual meter en medio de los Starlets con el pie... Con... Con la mano. Es que además la forma de acabar también es que la hace así Metallica. Mete dos Starlets y ¡pam! Es así. Es un tío muy inteligente y encima le gusta. Es fan de Metallica. No le sabe todo eso. Luego ya ha tocado con Korn y ha hecho más apariciones en... O hizo más apariciones a lo largo de su carrera. Pero... Pero ha sido un referente siempre. Ya tanto con su clásica máscara como sin ella. Como se puede ver en el vídeo, o sea, era una apisonadora. Esto fue poco antes de que le echaran de la banda. Porque al final... Él luego más adelante admitió que nunca se fue. Y era una locura. Los mayores referentes de Slipknot eran Corey Taylor y Joey Jordison. Y el hecho de que Joey Jordison se fuera en su momento generó mucha... Mucha controversia en cuanto a quién va a coger el relevo. Luego lo ha hecho Jay Winberg. Que lo ha conseguido de una manera muy buena. Pero ese carisma que tenía Joey. Ese mítico solo de batería que estaba enganchado con el asiento de coche y los cinturones. En el que la batería gira. Es que eso al final marcó mucho. Venga, aquí lo tengo. Este no sé si es el vídeo en el que le dan la vuelta. Pero vaya. Que no deja de ser icónica. Esto, mira. La plataforma. Estos solos en los que se elevaba. Y luego... Pues eso. Daba la vuelta. Sobre todo lo que más llamaba la atención de Joey Jordison era la velocidad con la que hacía todo. O sea, espectacular. Y su forma tan característica de tocar. Es que esto era algo que no había en hecho. O al menos a este nivel y con esta popularidad no había en hecho. No había en este aspecto. No había en este aspecto. Esos redobles así han sido muy característicos como le pega. Las dinámicas a la hora de darle. Es que eso... Lo hacen muchos, pero... Pero en su caso es muy característico. Y la manera de hacer los redobles. Que tenía un estilo muy particular. O sea, es espectacular. Este tío es otro mundo y... Y nada. Por desgracia, le hemos perdido. Lo que está claro es que Joey Jordison ha sido un ejemplo... Te puede gustar más o menos, pero ha sido un referente de la batería. Para miles y miles y miles de personas. Sean baterías o no. Y fans del metal. O incluso no fans del metal, pero que saben quién es Slipknot. Pues porque es el grupo de las máscaras y demás. Y Joey Jordison, por qué no decirlo. O sea, a nivel estético o sonoro. Ha sido durante mucho tiempo junto a Corey Taylor. La figura que representaba a la banda. Por eso fue tan shock en su día cuando dejó de ser parte de Slipknot.